La Organización Mundial de la Salud a fines de 91 saca definitivamente de su vista de enfermedades a la homosexualidad. La gente está discriminada por las leyes, está seguramente con casos de agresión como lo que está ocurriendo atrás en este momento, espero que no sea nada grave. Ante la serie de derechos que nos han negado en esta sociedad, nosotros salimos a la calle, salimos a la militancia, salimos al activismo. El origen de nuestra lucha yace el deseo de todas las libertades. La cosa más lógica del mundo te va a parecer que te hereden tus hijos, o bueno, si tengo el disinicio, que te hereden tu esposa. Yo también pienso que lo más lógico es que me hereden mi pareja. Y cada vez reclamando más nuestros derechos hasta hacerlos una realidad.